Bueno gente, vamos a ver un unboxing de una consola que la conocen mucho, no sé en su país cómo se llamará pero en muchos países se llama Sub, es una consola que tiene 400 juegos en uno totalmente juegos portátiles, que uno puede tenerlo en la consola 400 juegos en uno, todos los juegos, la mayoría son todos de lo que fue la Famicom o la Nintendo en nuestros países de Sudamérica Vamos a proceder a hacer un unboxing y para ver un poquito que tiene esto antes de comprarla siempre conviene ver un video que más o menos te asesore que es lo que tiene la caja este es un adaptador para la televisión, uno lo puede conectar en una televisión común se recomiendan mucho las televisiones viejas de tubo o CRT como se le llaman en algunos países del mundo y también aquí tenemos lo que es el manual, que es algo que nadie lo lee es un manual común, totalmente en inglés como siempre esta de la presentación viene en una cajita con una bolsita transparente en la cual tenemos la consola, esa consola se recarga por medio de USB y tiene el botoncito P-Power, acá podemos ver el botoncito de volumen y nada más por el momento, aquí tenemos la batería, que es lo que lleva ahí y procedemos a encender la consola la consola, lo malo que tiene esta consola va a ser china que viene en solamente idioma chino por supuesto y viene solamente en inglés teniendo en cuenta que se vende para países latinos que son idioma en español debería de venir en español también, pero bueno, no le podemos pedir mucho a algo chino se nota que es muy frágil este producto también también hay otra versión que trae un control adicional en cual viene para conectarlo pero esta es la versión solamente que se juega de player 1 chicos así que hay otra sub que viene con un joystick adicional que se pueden jugar de a dos vamos a proceder a ver un poquito lo que es la consola vamos a cambiar el idioma a español, perdón, a inglés y procedemos a... ahí tenemos los 400 juegos en uno, esto uno va pasando los juegos ahí y lo puede ver y observar que los títulos por lo menos son muy conocidos pero que somos fanáticos de lo retro de lo que fue como decía Nintendo o Famicom en lo que fue Japón y podemos ver juegos clásicos, vamos a ver algunos de los juegos clásicos que puede tener chicos tenemos por ejemplo el Bomberman tenemos el clásico Bomberman con este botón reseteamos la consola en vez de tener que apagarla y prenderla reseteamos y volvemos al menú común de la consola vamos a proceder a ver un poquito los juegos que tiene quise hacer una prueba solamente para mostrarle un juego el super tip clásico Super Mario el Mario 14, el Mario Doctor Mario Mario Bros, Tortugas Ninja 1 y 4 Contra 1, Contra 4 Contra 10 Cake, Shackal, Rush Attack Adventure Island Adventure Island 2, Chip and Dale 1 y 3 yo no sé por qué no trae el 2 que es muy bueno el 2 el Bubble Bobble el Snow Bros, el clásico Snow Bros el Midsume el Ninja Garden Ninja Gaiden, el Doble Dragon el Hot High School el Robocop Mortal Kombat 4 que es una bizarrada total el Spider-Man, el 10 Shards, el Tank tenemos el Cake, Haladin también que es un juego que fue hackeado también de las versiones viejas de Sega el Arabian, el Baseball el Binary Land el Bird Week, el Bomberman que ya lo vimos el Rush Roller el Burger Time el Chess Circus Charlie Luke Lugan Comeback Defender Devil War el Dig Dug Donkey Kong 1, 2 y 3 el Donkey Kong Junior el Excite Bike el Xerion el F1 Race clásicos juegos en los que uno pudo disfrutar en su época de lo que fue el Family Game la mítica Family Game el Galaxian un clásico de aquellos el Ice Climber el Hose el Karateka el Other Runner el Lunar Ball el clásico juego de Pool el Macross el Magog el Mappi el mítico Mappi el Milan Nuts el Millie Picle el Music el Nation el Ninja el Otelo el Road Fighter el Punkman el Pinball el Popeye el Sky Destroyer el Star Force el Tenis un clásico también el Urban Champion un juegazo la verdad que para los fanáticos de la consola tiene bastantes juegos ahí tenemos uno por ejemplo vamos a volver al menú para que lo vean y así podemos seguir hasta el nivel 400 no quiero aburrir con todos los juegos que trae esto pero la verdad que es una consola que si vos me decís a mi comprarla o no comprarla para lo que vale más o menos el precio de esta consola va en los 10 dólares más o menos aquí en Argentina lo que vale es más o menos unos 2 mil pesos así que les puedo decir para lo que es la consola 400 juegos obviamente que se repiten al último no es que son 400 juegos sin repetir tenemos versiones como más rápidas es lo que vas a encontrar acá pero en sí tiene un catálogo lindo si vos me decís la resolución de pantalla no no es buena la resolución de pantalla la consola es muy frágil pero es una opción barata si vos querés jugar a algo retro y no tenés una oportunidad de comprarte una consola o no tenés una consola de nueva generación que puedas correr estos juegos la verdad que si vos me decís te lo recomiendo como te digo si vos querés algo barato para pasar un rato bárbaro pero tenés cuidado de que no se te caiga nada de sol el plástico que viene es muy frágil es muy como que tenés la sensación de que se caiga y esto se va a romper así que espero que te haya gustado este unboxing no quise aburrirte con los 400 juegos porque la verdad que se repiten los otros juegos entonces sería muy un video muy largo para mostrarte todos los juegos que incluye esto pero bueno espero que te haya gustado este unboxing y si querés más este tipo de videos darle un like al video y hacerme en la caja de comentarios un favor de decirme si te gusta esta clase de video si te gusta su unboxing para saber si tengo plaza esta consola o no gracias y suscríbete al canal hasta luego chau